¿Qué tal amigos? Hoy no hablaremos de un lugar, sino de un monumento prehispánico de gran importancia y que es ya todo un ícono de nuestra ciudad. Me refiero a la Coyolxauqui. Actualmente ocupa un lugar estelar en el Museo del Templo Mayor. Coyolxauqui era la diosa de la luna y su nombre náhuatl quiere decir la que tiene cascabeles en el rostro. En la época prehispánica se encontraba al pie de la escalenata sur del Templo Mayor, justo debajo del templo dedicado a Huichilopochtli, deidad con la que estaba relacionada según uno de los principales mitos mexicas. El mito cuenta que Coatlicue, la madre de los dioses, hacía penitencia barriendo el templo en la cima del cerro Coatepec, cuando del cielo bajó una bola de plumas preciosas que ella guardó bajo su falda, quedando entonces embarazada por acción divina. Al enterarse de ello, sus hijos, los Enzahuetsnawa, encabezados por la hija mayor Coyolxauqui, se enfurecieron de tal manera que planearon matar a su propia madre por mancillar su honor. Al enterarse de ello, Coatlicue temió por su vida y por la de su futuro hijo, y fue entonces que desde su vientre, Huichilopochtli le dijo que la protegería y así lo hizo. Al llegar sus hermanos ante su madre para intentar matarla, Huichilopochtli nació ya adulto y armado, enfrentándose inmediatamente con su hermana mayor Coyolxauqui, a quien decapitó, arrojando por la ladera del cerro el cadáver de su hermana, el cual llegó a la parte de abajo totalmente desmembrado. El mito recrea la lucha entre el sol Huichilopochtli y la luna Coyolxauqui, quienes se enfrentan a diario, venciendo siempre el sol, una de las deidades principales de las culturas prehispánicas. Fue por ello que los mexicas buscaron recrear permanentemente este mito en el Templo Mayor, el cual representa al cerro Coatepec, y colocando la escultura de Coyolxauqui al pie del templo de Huichilopochtli. La Coyolxauqui es una escultura monumental de Andesita, con un diámetro irregular cuyo máximo es de 3.25 metros, tiene un espesor de 30 centímetros y un peso cercano a las 8 toneladas, y representa a la diosa de la luna de cuerpo entero, pero desmembrada de brazos y piernas y con la cabeza decapitada. Y aunque hoy solo se aprecia el color de la roca, se sabe que en la época prehispánica estuvo pintada de vivos colores. El monolito corresponde cronológicamente a la etapa constructiva 4B del Templo Mayor, es decir, al reinado de Axayagatl entre 1469 y 1481. Sin embargo, hoy se sabe que cada etapa del Templo Mayor tuvo una Coyolxauqui, justo en el mismo lugar, aunque de diferentes materiales y calidades. Desafortunadamente, la mayoría se ha perdido, pues tras la conquista, los españoles las destruyeron o las reutilizaron para otras construcciones. La importancia de la Coyolxauqui se acentúa, ya que fue gracias a su descubrimiento fortuito en 1978, por parte de trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, que se descubrió el Templo Mayor, que hasta entonces permaneció oculto, pues se pensaba que se encontraba bajo la Catedral Metropolitana. Cambiando para siempre esa parte del centro histórico, e incrementando sustancialmente el conocimiento que se tenía de la gran Tenochtitlán y de la cultura mexica. Hoy, el Museo del Templo Mayor es uno de los más importantes de la ciudad, e incluso actualmente se encuentra en remodelación. Y la Coyolxauqui sigue siendo una de sus más famosas inquilinas, y que incluso ha aparecido en billetes, monedas, estampillas, revistas y un largo etcétera. Y a quien bien vale la pena visitar y redescubrir en este gran museo. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés. La Coyolxau.com, Carlos Cortés. La Coyolxau.com, Carlos Cortés. La Coyolxau.com, Carlos Cortés.